Hola, soy Eterna Faría, bueno, nos invito a los hinchas de la América y a los hinchas del Cali a vivir un clásico en paz, porque disfruten a los hinchadas y sin violencia. Hola amigos, queremos invitarlos a que el clásico lo hagamos en paz, en alegría, en fiesta, con nuestra familia. Que no hay América, no hay Cali, hay solo color. Que todos queremos la paz de nuestro país, la paz de nuestro fútbol. Vamos a disfrutarlo en el Pascual. Hola, soy Cristian Martínez Borja, invito a los hinchas del Cali y de la América a vivir un clásico en paz. Hola, soy Andrés Pérez, capitán del Deportivo Cali. Bueno, quiero invitar a toda la gente que viva el clásico con mucha pasión, pero en armonía, con toda su familia, que lo vivan en alegría y que no dejemos entrar la violencia en este clásico. Un abrazo para todos y que lo vivamos 100% con alegría.